Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video de Dragalia Lost Vamos a empezar ahora con una ligera guía de lo que les quiero mostrar Que es la parte del castillo, cual van a desbloquear a una cierta cantidad de... ¿Cómo se dirá? De misiones Al tener cierta cantidad de misiones podrán desbloquear esta área del castillo En la cual van a poder encontrar algunas mejoras para ustedes, para sus personajes, para sus dragones Miren, ejemplo, aquí estoy librando algunas cosas No sé por qué en este juego están implementando esta modalidad, por así decirlo De farming, aquí nosotros podemos farmear el dinero Principalmente Y aquí, estos puntitos que ven de colores Cada uno de ellos corresponde a un color del personaje Ya sea de naturaleza, agua, fuego, oscuridad o luz Actualmente yo no tengo desbloqueado el de luz Solamente puedo tener uno, pero todavía no lo puedo tener Necesito llegar a nivel 10 de jugador Y estamos próximamente a conseguirlo Que les quiero traer con esto Es de que con estas cosas, los Wind Altar O los Altar, vamos a tener mejoras considerables Ya sea de HP, de fuerza Para cada, obviamente para cada tipo de Tipo de afinidad que vayamos a tener con nuestros personajes Es una de las cosas que vamos a obtener aquí Otra vez, pues obviamente las minerías Vamos a necesitar, ojo, que vamos a necesitar algunos materiales Que aquí lo estoy marcando Vas a necesitar dinero para subirlos de nivel Y van a generar, obviamente, pues más dinero Y van a tardar una cierta cantidad de tiempo Me imagino que máximo nivel Entre más nivel, obviamente va a generar más Pero posiblemente reduzca su tiempo de generación Que sería lo ideal La otra cosa que tenemos por acá Es el, como se diría La armería La armería necesitamos subirla de nivel Es muy necesario si subirla de nivel Para que podamos crear armas de nivel 2, nivel 3, nivel 4 No sé hasta qué nivel se pueda hacer actualmente Porque el juego es nuevo Después les voy a dar una guía también Sobre lo de la armería Principalmente les traigo este video Para lo del castillo Esta fruta que tenemos aquí O el Dragon Tree El árbol del dragón Es principalmente comida Para nuestros dragones Aquí ya lo voy a subir de nivel otra vez Para que me genere más rápido comida De este lado tenemos nuestros dragones principales Y de este lado tenemos el nivel del castillo Que también es necesario Este, subirlo de nivel Ahorita actualmente me dice que necesito Pues 386 monedas más Pues ahorita me los desgaste No me los debería haber gastado en esto Pero después los podemos conseguir Sin ningún problema Aunque es muy, muy, muy difícil Conseguir las monedas actualmente En este juego No sé si sea a mente Con esto y las misiones Y un evento más que tengamos por ahí Vamos a ver la parte de los dragones Que es parte también del área de castillos Que les vengo a decir aquí Y es de que Aquí podemos alimentar Y tener afinidades Con nuestros dragones Entre más felices Que los tengamos Nos van a dar regalos Nos van a dar premios Nos van a dejar Este Darles algunas cositas Algunas cosas se pueden hacer Por la tienda Y solamente una vez Cada día Me da cuenta Uno de estos Cada día uno de estos Y uno, uno y uno Eso va a ser siempre así Así que Vamos a la parte de El castillo Y la otra parte del castillo Que viene siendo Las aventuras Cada vez que conseguimos Ojo Aventuras de nuestros personajes O los subimos El mana O sus mana stones Nos van a conseguir Estas partes de historia Nos van a contar Algo relevante Sobre su personaje Y su trasfondo Este Al parecer Nintendo se ha querido Lucir Con los trasfondos De los personajes Y pues aquí Vamos a tener Las historias Actualmente No lo voy a leer Se puede releer Después No lo voy a leer Solamente para que vean El premio Que nos van a dar Para hacer más rápido El video Aquí nos van a dar Diez dragon Este Las Las Weermite Nos van a dar Diez Weermite Al principio En el nivel uno De La historia Nos van a dar En el episodio uno Nos van a dar Veinticinco Weermite Ahorita veo que me han bajado Quince Weermite O sea Van a dar Veinticinco Y también tenemos La parte Del dragón Cada vez que lo subimos Creo que al nivel Seis Si mal no recuerdo Sube al nivel Seis El dragón Entonces Nos dan Este Esta cantidad Miren Por ser por primera vez Del dragón Veinticinco Weermite Entonces Estos Weermite Son bastante útiles Para seguir Invocando Y convocando Más personajes Y de este lado Ahí los tenemos Ya nada más Para recogerlos Y pues nada Gente Simplemente Era para explicarles Esa parte De los Del castillo El dragón Roost Es lo que les estaba Mostrando ahorita Que los alimentamos Se ponen felices Nos dan premios Y nada más Falta desbloquear La parte Del castillo Es cuando Lo subimos De nivel Obviamente Yo necesito El nivel 10 Para poder Conseguir Las partes Del castillo Y nos puedan Dar Alguna recompensa Beneficiosa Para nosotros Si tienen Dudas Si quieren Más videos De este juego Por favor Déjenlo en la caja De comentarios De nuevo Les reitero En mi primer Video que hice De gameplay De este juego Está el link De descarga Para aquellas personas Que no sean De la región Adecuada Así que Muchas gracias Por dejar Dejar su like Nos vemos En el siguiente video Y después Les explico Más cosas Hasta la próxima Más la episodta Más grew Más Gracias.